Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos el día de hoy. Con mucho cariño queremos compartir con ustedes la decoración de nuestro árbol de Navidad. Así que hoy, junto con mi familia, vamos a estar decorándolo. La temática para este año son osos polares, así que espero que les guste el video. Por supuesto, nos apoyen dejando un like y compartan este video. Nos dejen un hermoso comentario, me encantaría saber qué les parece. Y bueno, vamos a comenzar. Quiero comenzar mostrándole mi pino, aunque ustedes ya lo conocen, es el mismo del año pasado. Él mide 2 metros y 40 centímetros de alto, pero es bastante anchito. Y a un lado ya tenemos separado lo que vamos a estar utilizando, pero quiero mostrarles también que cambiamos el color de la pared. Todo está completamente en blanco. Me encanta, se ve más iluminado, todo se ve más limpio. Y lo hice porque esta Navidad quiero que todo sea blanco con rojo, así que era primordial cambiar el color de la pared. A un lado ya tenemos seleccionado todos los adornos que vamos a utilizar. Tengo aquí las botas preciosas que hicimos con botellas plásticas. Solamente tengo un par, no alcancé a hacer más, me hubiese gustado. Pero realmente siento que no necesito de más porque ya es suficiente con todos los adornos que tengo. Miren, son hermosas, así que pasen a ver ese video. Tres estrellas en color blanco, que ya van a ver el toque precioso que le va a dar a la punta. Ositos polares que en el video anterior les compartí cómo hacerlo. Son tres de los que voy a utilizar en tamaño pequeño porque hice este más grandecito que va de pie, precioso. Y otro mediano que es en cuatro paticas que quiero poner al lado del nacimiento. Le hice un corbatín también muy hermoso. Todos llevan gorrito. Hice un iglú para el nacimiento. Ramitas en color blanco y esferas blancas y rojas. Y también tengo estas en color transparente que quiero darle como una ilusión de burbujas. Voy a utilizar ocho flores en color rojo. Son magnolias. Y también la media corona en esferas que hicimos en un video. Un cascabel, los tambores, cuatro pavos en color blanco. Muy bonitos. Los sombreros y el tren. Bueno, vamos a comenzar. Esta vez no voy a nevar mi árbol. Él se ve un poquito blanquito. Es el residuo del spray que estuvimos aplicando el año pasado. Lo voy a dejar así y vamos a empezar colocando las luces. Yo soy muy cuidadosa en el tema de las luces. Realmente, les voy a ser sincera, me gusta invertir en luces de calidad. Estas tienen 500 bombillos y pagué 50 mil pesos, que son más o menos 10 dólares. Hay unas en el mercado que son muy económicas. Son a 10 mil pesos, a 12 mil, 15 mil pesos. Yo les aconsejo que inviertan porque lo barato sale caro. Ustedes saben que en diciembre es cuando suele presentarse muchos incendios debido a instalaciones baratas que no pueden tardar más de una hora, dos horas, tres horas encendidas. Así que sean precavidos e inviertan en luces de calidad. Así cuesten un poquitico más. Solo hasta la mitad colocamos luces porque necesitamos colocar primero la media corona en esfera para luego sí continuar poniendo las luces. A mí me gusta empezar por la punta del árbol. Siempre me enfoco en el diseño para luego ahí sí poderme inspirar con el resto. Así que voy a empezar colocando un sombrero grande así de medio lado. Lo hicimos también aquí en el canal. Yo les enseñé el paso a paso. Y de medio lado quiero que salgan ramas. Voy a colocar varias en color blanco y rojo. Un bastón de los que también hicimos aquí en un video. Y ahí poco a poco le vamos creando el diseño. Le vamos dando forma. Y ahí a un ladito voy a colocar una flor. La voy a nevar porque no quiero que se me vea el dorado. Quiero manejar el rojo y el blanco. Así que con la nieve en spray lo voy a hacer. Estando ahí puesta pueden hacerlo antes de ponerla. Pero realmente siento que no hay problema que le caiga al árbol. No pasa nada. Así que lo voy a ir haciendo a medida que la voy colocando. Y en todo el frente un oso polar. Ahí poco a poco voy acomodando todas las decoraciones. La idea es cubrir el árbol. Eso es lo que yo quiero hacer. Recuerden que no todos vivimos la navidad de la misma manera. Hay quienes no les gustan tanto los adornos. Pero en esta navidad en especial. Yo sí quiero que mi casa esté completamente decorada. Todas las flores se las voy a poner de la misma manera. Que se vean nevadas. Y siento que le da bastante diseño al árbol. Es algo muy especial porque llama la atención. Y ahora sí voy a poner unas estrellas. Quiero que vayan tres en la parte de arriba. Pero solamente coloqué una. Porque quiero primero ir ajustando todos los adornos. Para luego sí saber exactamente en dónde poner las tres. De la forma que yo quiero. Este es el momento más esperado por mi hijo Cecitar. Porque él adora los peluches. Estaba muy ilusionado en que llegara el momento de ponerlos. Contento él ayudando a ponerlos. Y luego pasamos a poner los bastones. Que son piezas grandes. Como ustedes pueden ver. Tengo adornos bastante grandes. Como son la media corona. Los sombreros. Los osos que abarcan bastante. Llenan muchísimo. Entonces este año decidí no trabajar las mallas. O mucha cinta. Sí le voy a poner cinta. Pero van a ser unos toques muy poquito. Las mallas y las cintas más que todo se utilizan. Cuando tenemos adornos pequeños. Porque ellas nos permiten. Nos ayudan a llenar espacios. Ya también colocamos los tambores. Y miren el sombrero precioso. Que hicimos aquí en un video. Lo estoy colocando dentro del árbol. Pero que quede un poquito salido. Que se alcance a apreciar. Me encanta. Se está viendo muy muy hermoso. Las botas. Que le dan un toque navideño. Muy original. Lo quiero acomodar en la parte de arriba. Pero que queden en el frente. Que se aprecien bastante. Tomen la idea. Porque estos son adornos únicos y diferentes. Que no venden en ninguna tienda. Yo no los he visto. Y sí quería que mi árbol los tuviera. Así que de ahí fue que nació la idea. De crearlos con botellas plásticas. ¿Qué les parece? Ya colocamos algunas esferas. Las que son transparentes. Estilo burbuja. Quiero pasar a poner los cuatro pavos. En color blanco. En las plumas. Tienen un poquito de brillantico. Y se ven preciosos. Y continúo poniendo flores. Para llenar los espacios. Y igual. Todas las flores las voy a nevar. Con la nieve en spray. Para quitarle un poco el brillo. Y también siento que de esta forma. Se marca más la flor. Se le ve más el diseño. Y ahora sí. Aquí les quiero mostrar. Las tres estrellas blancas. Que quiero que queden en la parte de arriba. Que vayan así intercaladas. Sobre encima de los demás adornos. Porque la idea es que quede todo cubierto. Y quiero que noten las esferas. Puestas encima de las botas. Me encantó. Fue idea de mi hija. Así que poco a poco. Ahí todos aportándose ideas. Lo vamos armando. Y le ajusto también ramitas, espigas. De manera que sobresalgan en el árbol. Yo hice unos cascabeles pequeños. Con bola de icopor número 16. Que es bastante grandecita. Porque quiero que resalten. Y para darle el diseño de cascabel. En tela negra. Una felpa que es muy suave. Le saqué un diseño de un palito. Con círculo en cada esquina. Segué con silicona caliente. En forma de cruz. Y miren como se ve de hermoso. Voy a ponerle un palito. Para ajustarlo al árbol. Y que no se caiga. ¿Qué les parece? Miren. Eso queda hermoso. Y una idea súper económica. Miren. Paramos un rato. Para que bajara el sol. Porque estaba entrando mucho sol. A pesar de que teníamos las persianas hacia abajo. Y nos distorsionaba el video. Entonces paramos tantico. Terminamos de colocarle todos los adornos. Y bueno. Yo voy a continuar poniéndole el pie de árbol. Que se lo voy a colocar en color blanco. Y también ahí están los osos. Me faltan los cascabeles. Y tengo allá el tren. Me encanta cada detalle. Se ve precioso. Miren. Se ve súper lindo. La punta. Miren. Todo hermoso. Esas tres estrellas. Así en la forma que se las coloqué. Hace que se vea divino. Así que bueno. Vamos a continuar poniendo la falda. Que se la voy a hacer blanco. Y bueno. Los ositos y otros adornos que tengo. Hace unos días hicimos dos diseños de faldas para árbol. Ahora voy a hacer otra. Porque la quiero utilizar. Es en color blanco. Ya que la temática es de osos polares. Para eso voy a utilizar dos metros de tela cobija en color blanco. Y ya en varios videos yo les he enseñado el paso a paso de cómo hacerlas. Así que doblamos en cuatro partes. Cortamos en tres sencillos pasos. Y listo. Ya queda el diseño. No la voy a decorar. Pero también quiero crear un iglú. Donde va a ir el nacimiento. Para eso voy a utilizar dos medias esferas en icopor. Las más grandes. Las voy a unir con silicona caliente. Reforcé con cinta de papel. Y luego para que tenga estabilidad. Le quité una parte de abajo. Y también le abrí en la parte de al frente. Para crearle la puerta. Y luego forré utilizando la misma tela que hice el pie de árbol. Es una tela blanca cobija. Es gruesita. Y tiene un labradito en líneas. Me encantó. Se ve precioso. Y así quedó el iglú. Es como la casita de los osos. Ahí voy a poner el nacimiento. ¿Qué les parece? Me encantó. Y súper fácil. Económico. Y pongo el nacimiento que es blanco con dorado. Se lo voy a enseñar completo. Con el niño Jesús. Aunque no es momento de ponerlo. Pero siento que sin él. La decoración no estaría completa. Y a un lado. Voy a poner un oso paradito. Que les debo a ustedes ese video. Muchos me lo han pedido. Así que después. No sé si para el año entrante. Quizás les comparta cómo lo hice. Porque pues hay videos pendientes de decoración. Que quiero compartir con todos ustedes. Miren. Se ve precioso. Me encanta. Yo vivo enamorada con cada detalle que tiene mi árbol. Y al otro lado. Pongo otro osito. Pero este va en cuatro paticas. Le hice un corbatín diferente al otro. La idea es que todo sea diferente. Pero que se conserve el mismo diseño. Y ahora. Llegó el momento épico. Como dicen mis hijos. Es un momento único. Donde los hijos recordarán. Para toda la vida. Para nosotros. La Navidad no se trata de abrir regalos. Se trata de abrir el corazón. Es una época. Donde todos celebramos con amor. A un ladito. Abajo del árbol. Voy a colocar un cascabel. Que hice con bola de copor. Yo hice dos de este tamaño. Y uno más grande. Así que lo voy a dejar solamente con este. Y listo. Yo creo que está hermoso. Hermoso apenas. Para muchos puede que sea. Demasiada decoración. Para otros puede que sea. Un árbol espectacular. Para nosotros. Sinceramente. Es una obra de arte. Aquí está depositado. Sueños. Tiempo. Trabajo. Dedicación. Entrega. Y por supuesto. Amor. Amor. El cual le pongo. A cada una de las cosas. Que les comparto. Y bueno. Ya terminamos. Me recogí el cabello. Porque está haciendo muchísima calor. Espero que les haya gustado. Miren. Con muchísimo amor. Les comparto. De verdad. Me encantó. Los niños quedaron muy contentos. Mi esposo. Este árbol. Demuestra. Cómo me siento. Emocionalmente. Llena. Llena de amor. De bendiciones. De alegría. Esta Navidad. Es una Navidad tradicional. No es una Navidad elegante. Como ustedes acostumbran. A ver aquí en mi canal. El brillo. El plateado. El dorado. No. Quise totalmente. Hacer algo. Diferente. Con la decoración. Realmente esto fue un proceso. Llevo dos meses. Trabajando fuertemente. Casi sin dormir bien. Porque pues estuve creando muchísimo contenido. Hicimos aquí los. Las botas. Los tambores. Los bastones. La media corona. Los sombreros. Hice todos los osos. Los pie de árbol. Aunque lo cambié. Vieron que coloqué. El blanco. Porque pues. No iba a poner rojo. Porque la idea es que sea. Abajo. Como el estilo. De nieve. Así que me encantó. Me encantó. Es una Navidad. Muy tradicional. Quise traerles. Ideas diferentes. Durante todo el año. Vimos. Mucha decoración. Elegante. Que dorado. Que plateado. Así que pues. Quiero que. Mina. La Navidad. Disfrutarla. De manera diferente. Así que. Quiero decirles. Que no importa. Que tanta decoración tengamos. Sea mucha. O sea poca. Lo más importante. Es tener a Dios. En el corazón. Así que bueno. Espero que. Les haya gustado. Por supuesto. Déjenme aquí. En los comentarios. Qué fue lo que más les gustó. Compartan este video. Y déjenme en el like. Así que. Muchísimas gracias. Y recuerden. Que yo soy Ani. De Colombia. Y todo es hecho a mano y con el corazón. Un beso. Y adiós. Si te miras. Chau. 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 Chau.